Si oyeron varios disparos allá por la madrugada Ellos siempre van conmigo en las buenas y en las malas Todos los que me han buscado sé que buscan mi guarida Y los que ya la encontraron ahora buscan la salida Y aquellos que me ofendieron ya no están para contarlo Porque con la corramiela ya fueron silenciados Tal vez es el coraje de una mente demencial Tal vez es que es un ángel Ángel del villar En las calles fue mi guía, pues siempre me la rifaba Diecisiete años de vida y crean lo que hasta mandaban Sé que me daban un año para que a mí me mataran Pero en ese mismo año yo les controlé la plaza Sé que no me tenían fe algunos de mis aliados Y ahora están aquí conmigo porque los tengo cambiando Mira lo que son las cosas y que vueltas da la breguida Este puesto a mí me toca Yo me quedo aquí en la silla Sé que las generaciones nunca se van a acabar Porque la herencia es muy grande y los juniors seguirán Esto no es cuento ni historia, es el reflejo de mi vida Yo no sueño con la gloria, yo trabajo día a día Así protejo mi vida Y lo hago con mucho esmero Porque tengo una familia y la familia es lo primero Si no les gusta mi estilo, lo siento, esa es mi razón Por eso es que soy un ángel Un consentido de Dios Vamos jugando un buen juego Ya sé que llaman villar Más no jueguen con juego Porque es el juicio final Al joker de la baraja Me apostaría sin fin Tiene toda la confianza En su canal de Luis Cambia toda su apariencia Dependiendo la ocasión Se disfraza a su manera Lo hace como un cabaleón Tal vez en sus tatuajes se encuentra la verdad Tal vez es que es un ángel Un ángel del villar Mi cañón escupe balas y llevan un remitente Un número es el que manda y el número es 27 Mi herencia no es divina Mi herencia no es divina Y solo no doy un paso Porque una sombra me cuida Y es la sombra de un charro Mi ADN lleva su sangre Pues me recorre las penas Señores, él es mi padre Y es el señor de Calera Se los apunto en el mapa Pa' que sepan lo que digo Es un pueblo en las montañas Donde corre un río muy frío Mi cuerpo es testigo fiel De mis penas y alegrías Cada tatuaje en mi piel Son pasajes de mi vida Llevo a todos mis hijos Muy cerquita de la alma Deje atrás todos los vicios Mis miedos y malos carmas Miro las venas chapeadas Bañadas en oro blanco Son las venas de mi alma Del coraje que me cargo He visto ángeles caídos Sobre la tierra caer Por algo yo sigo vivo No pregunten el por qué No pregunten el por qué